¡Hueya! Llegaron los alpachos, envenenado, arrebatado, envenenado Envenename, mejor mátame, pero no te olvides, porque ya te quiero Envenename, mejor mátame, pero no te olvides, porque ya te quiero Si tú no me quieres, dime qué voy a hacer, anda dime mami que voy a enloquecer Yo quiero que me quieras mami, aunque sea un montón, pa' chupar tu boca que me sabe a tu roma Envenename, mejor mátame, pero no te olvides, porque ya te quiero Envenename, mejor mátame, pero no te olvides, porque ya te quiero Si tú no me quieres, ¿por qué queda otro? Mami, 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 yo me vuelvo loco Yo quiero que me quieras mami, aunque sea un montón, pa' chupar tu boca que me sabe a tu roma Envenename, mejor mátame, pero no te olvides, porque ya te quiero Envenename, mejor mátame, pero no te olvides, porque ya te quiero Me enamora y no estoy, esa mujer, que ya me tiene el hongo, no sé qué voy a hacer Me enamora y no estoy de esa mujer Que ella me tiene rojo, ¿así qué voy a hacer? Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Como yo te quiero a ti Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Como yo te quiero a ti Me voy a presentar Si tú no me das un besito Me voy a presentar Dame, 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 dame Me voy a presentar Te voy a dar Te voy a dar mamita linda Ay, te voy a dar Enamorando estoy, esa mujer Ella me tiene loco, no sé qué voy a hacer Enamorando estoy, esa mujer Ella me tiene loco, no sé qué voy a hacer Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Como ella te queda a ti Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Como ella te queda a ti Si tú no me das un besito Dame, 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 dame Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar, mamita linda Te voy a dar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!